Tenemos el desafío por delante de definir. Los próximos cuatro años vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Yo los invito en casa a la gente a que lo busque en Google. Ellos no tienen necesidad, ellos no saben lo que vivir con la suga el cuello de lunes a lunes, sabiendo no saber qué carajo vas a comer. ¡Este gobierno de mierda se cantó! ¡Este gobierno somos trabajadores, hijo de puta! ¡Somos trabajadores nosotros! ¿Vos querés que tu mamá viva mejor de lo que vive ahora? Sí, todas mis familias. Y yo creo que yo también me salgo de acá. ¿Quién te quiere y salgo de quién? Dios. Igual me siento más por los niños en la calle, por los que no tienen que comer. ¿Qué es lo que nos vas a extrañar de tu hermanita? Y la verdad es que atraña todo, si ella era mi vida. Me arrastraron la vida de mi hermana. Cuando yo estaba por entrar a la escuela, la vi que los que le robaron la agarraron de la mochila y la arrastraron. ¡Ay, estoy llena! ¡No puedo, no puedo! Era mi mejor amiga, yo la amaba mucho, no puedo con tanto dolor. No, no se vive, se sobrevive. Se sobrevive. Se sobrevive a la inflación, a la inseguridad y ahora sin luz y sin agua. Todas las que necesitamos estamos pidiendo a Dios con el Santo Rosario. Sí. Les amo las dos, hoy estamos necesitando agua para bañarnos. No tengo para lavarnos, no tenemos para higienizarnos, no tenemos para tomar. No se puede vivir así. 30 años laburé mi vida para esto, para llegar a esto. La Argentina hoy formalmente tiene más inflación que Venezuela. Y me da pena que venga un jubilado a sacar esa moneda para pagarte un churrasco 800 de pesos. Los dos países que más se rajan son los ciudadanos de Venezuela y después de Argentina. Me cuesta alejarme de mi familia. No necesitamos campañas de miedo. La realidad ya es lo suficientemente trágica. Es hora de que vuelva la esperanza y juntos en libertad construyamos un futuro mejor. ¿Y por qué votas a mi ley? Porque cambia España.